...y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un prensa... Bueno, después de haber compartido un ratito con la gente de ACUDE, es tiempo de recibir, como les comentaba recién, a Juan Amaro Cedrés, el líder de la lista 22, hombre fuerte del Partido Colorado, en Florida. Juan, gusto tenerte como siempre, bienvenido. Bien, ¿te acuerdas que me preguntaste si venías solo? Sí. Dije que sí, porque quería venir uno a ayudarme, pero creo que me iba a ayudar poco, por lo tanto le mando un saludo grande a Máximo, a mi nieto. Dice, yo te acompaño abuelo. ¿Por qué no lo trajiste? Y lo que pasa es que es bien y quieto, y bandido. Esto es lo primero, que me arranca, esto un segundo, pero me encanta porque le gusta salir con el abuelo. ¿Y te está viendo? Él me está viendo, sí. Le mandamos un beso grande a Máximo. Máximo, te mandamos un beso enorme. ¿Cómo es el apellido de Máximo? Pinto. Bueno, Amaro, Amaro Pintos, hijo de mi hijo. Ah, es hijo de tu hijo, pero también tu hija tiene hijos. Porque él te dice, Juan Amaro Pinto. Pero vos con todo... Sí, 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 lo dice. Pero ¿cuántos hijos, cuántos nietos tenés? Tengo a Máximo solo, soy bien a Ragama. Ah, ¿la nena no tiene todavía nietos? La nena no. Ah, no tiene la nena, pensé que ya tenía. La nena por ahora no ha decidido, viste. No ha decidido. Apurate que... Hay que respetar siempre. Sí, pero si te podés apurar, te agradecemos porque queremos tener más nietos, ¿verdad? Pero Juancito está loco de la vida. Vive para bien. Sí, sí. Y me da risa porque dice, ya lo tomó. Amaro Pintos. ¿Qué edad tenés ya, Juan? Cinco. ¿Cinco tenés ya? No. No, vos, Juan. Un poquito más tengo. Por eso. No, pero cinco pensé que me decías 65. No, cinco él. Cinco él. ¿Y vos tenés? Seis, siete. Por eso, calculé que seis, cinco, que me estabas tomando el pecho. Cinco. ¿Cinco qué? Sesenta y cinco. Hacía la cuenta. Mi viejo asumió la intendencia con sesenta y seis. No estaría mal que yo asuma con sesenta y ocho, ¿eh? No, ¿y tenés confianza para eso? Bueno, por eso compito. Pero es difícil. A ver, dificilísima, pero que voy a dar pelea, voy a dar pelea. Y con aquel concepto que te dije hoy de mañana en la nota, hacer exactamente lo contrario a lo que se hace hoy en Florida. Menos directores de, menos cargos de confianza. Ve el respeto a la carrera, el ingreso por concurso y por sorteo. Una Florida para todas, una Florida diferente. La misma que se hizo en la gestión de mi viejo. Y no es por copiar, simplemente porque yo estaba adherido y participé en el programa de gobierno, participé en lo que fue todo el apoyo desde afuera, porque no integré el equipo, pero desde afuera siempre metiendo. Y metiendo para que mucho se volcara obra, para que se hiciera una gestión donde todos tuvieran apertura, donde hasta el Frente Amplio tuviera un lugar de trabajo y de aporte. Primera vez en el Uruguay que el Frente Amplio tuvo participación en un ejecutivo comunal. Nada menos que en dos lugares. Te diría, porque el Frente Amplio, te acordás que estaba dividido, Michelini tenía el partido, creo que era el PGP, ¿no? Y estaba fuera del Frente Amplio en ese tiempo y Sergio Borgia era su candidato y fue el director de Hacienda en la gobierno de Guadalupe Amaro. Y fue un gran director de Hacienda. Partido por el gobierno del pueblo, es verdad. Un gran director de Hacienda. Y Eduardo Loriel lo fue a buscar a mi viejo. Porque creía que era bueno para el desarrollo productivo, para el relacionamiento con Montevideo, para comercializar el trabajo de los floridenses. Y juntos abrieron puertas para los carpinteros de Florida. Está bien, pero todo eso que me estás marcando de tu viejo, ¿es porque existe la posibilidad de retomar ese camino que me estás planteando? Ah, yo no tengo dudas porque creo que si Florida está contenta con que un grupo político se instale y gobierne para un grupo político, me parece que está fantástico seguir votando ahí, ¿no? Está bien, Álvaro Vega, lo acabás vos de nombrar en radio de mañana hoy, dice eso mismo, que no entiende por qué la gente vota esto si ellos consideran que es mucho mejor lo otro. Pero yo le juego, le hago una doble apuesta, te apuesto también a vos. Mirá, ¿cómo me explican ustedes que esta gente hace las cosas mal si les terminan ganando siempre? No, a ver, yo como tengo largos años y experiencia en esto, yo puedo decir lo que fue el Uruguay cuando cambia aquello que te hablé del mundo abierto y las economías cerradas y el mundo cerrado. Hubo, en los 200 últimos años de la humanidad, hubo periodos de que el mundo funcionó en forma abierta, hubo apertura y de economías cerradas también. Vaya aquel tiempo muy bueno del Uruguay cuando las economías cerradas permitían que más chimeneas echaran humo y había mucho trabajo. Cuando comenzó tiempos de apertura, el mundo abierto te plantea desafíos para vos llegar al mundo abierto y poder vender tus productos, pero también exigencias que muchas veces perdés competitividad, porque se abren para vos, pero vos te abrís para ellos. Esa es la gran polémica de los economistas, de por qué hoy hay que aprovechar las oportunidades o si no ese mundo abierto nos come. Desde un gobierno departamental lo que me estás planteando va a ser imposible, Juan. No, no, desde un gobierno departamental tan imposible como que se han hecho misiones y no han tenido éxito, porque no se concreta, es claro, porque es la conducción de un país. Pero desde un gobierno departamental vos lo que podés hacer es bajar los costos para participar en ese mundo abierto y para que el que tiene que pagar los impuestos tenga menos impuestos que pagar. Está claro, pero no me respondiste lo que te pregunté. Te lo pregunto de nuevo. Como ustedes dicen, por ejemplo, vos y Álvaro Vega, que esta gente haciendo bien todo diferente y te ganan. Es elemental, o sea, el clientelismo funciona, ha sido exitoso, lo manejan bien, no tienen escrúpulos, porque evidentemente cuando van a visitar a todos mis dirigentes es que no están pensando ni en coalición de futuro, porque evidentemente cortan puentes. Tienen una suerte, que yo lo he dicho muy claramente, yo entre esto creo que ni polémico debería ser. A mí lo que más me separa del Frente Amplio es su idea, ideológicamente. Su idea, ideológicamente, pero también la defensa de dictadura. Yo no puedo entender cómo todavía siguen justificando 60 años de los castros, o más de 60 años, desde que yo tengo 67, por lo tanto prácticamente nací con la Revolución Cubana que era para liberar a Cuba y tener democracia en Cuba. ¿Pero el Frente Todo decís que lo defiende o no será más el Partido Comunista? No, las minorías pequeñas están en contra, pero las grandes mayorías del Frente Amplio, más ahora, más radicalizados, tienen más... Digo, a ver, en los conflictos que existan en el mundo, si Nicaragua ahí tiene a Ortega, lo defienden aunque tenga un pasado tenebroso en su vida personal incluso. Entonces, defienden... Yo creo que lo de Chávez fue una aventura que comenzó un tiempo que después se transformó en una dictadura feroz y que tienen una persona que creo que no tendría que contar con la simpatía de nadie, sin embargo, hay una defensa de eso. Y yo los principios de libertad, no los negocios. O sea, yo nací, mi nacimiento político, hace poco publiqué una foto porque me resultó hasta graciosa y simpática, que es cuando hice con 14 años en un club político un discurso. Entonces yo nací en esto y a los pocos años, días después o meses después, hubo un golpe de Estado en el Uruguay y sufrí el golpe de Estado. Pero lo sufrí con la intensidad de quien cuando nace a la vida ciudadana, digo, porque ya con 15 entras a pensar un poco las cosas de un país, ¿no? Por lo menos mi generación lo hacía. Y en ese tiempo, yo en el 73, ahí tenía 15, esto fue un año antes de esa foto, tuve que ver cómo en mi casa, mi padre proscripto, no podía integrar ni la comisión de un club de fútbol o de lo que fuera. Eso te lleva, decís vos, a estar en contra de la dictadura. Me hace, no, me hace haber vivido, no es lo mismo estudiar lo que fue una dictadura que vivir una dictadura. Entonces la dictadura es aquel viejo cuento que vos lo has leído mil veces cuando dicen, hoy vinieron por mí, mañana vienen por vos, ¿no? Entonces nunca nadie puede disfrutar de una dictadura porque te pensás que a vos no te va a tocar y un día te toca. Y eso no es volver al pasado porque es simplemente dar una vueltita para transmitirle a la gente lo que decíamos también hoy, es ser coherente con un pensamiento. ¿Cuál es? La coherencia es, sea del signo que sea, sea de izquierda o derecha, sea... Mi padre, vos sabés que fue condenado ciudadano de honor y tenía beneficio para irse a vivir a Chile en la dictadura uruguaya porque fue enemigo de Pinochet y fue a luchar con parlamentarios cuando era diputado por la libertad en Chile. Estamos hablando de hechos que me enorgullecen de la vida de mi viejo, siempre luchando por el aporte, por la apertura, por el diálogo con todo el mundo, por el respeto a todas las ideas, pero siempre reclamando libertad. Me llevaste para muchos lugares, me llevas para muchos lugares y tengo muchas cosas para decirte. ¿Es coherente para un sistema político, por ejemplo, de fenestrar a Cuba y caminar de la mano de China? ¿O despreciar a Cuba e ir a China y arrodillarse frente a un chino porque comercialmente es de los más importantes para Uruguay? No, no, no. Porque también es una dictadura comunista. No, no, no. No, pero para nada porque Uruguay tuvo relaciones con Cuba siempre, salvo cuando el periodo Jorge Valle que se dijeron una serie de acusaciones directas y personales, Jorge y Fidel Castro, siempre hubo relaciones comerciales. O sea, el comercio libre es con el mundo, vos no vas a ver qué ideología... No, no es China lo que se dice de Cuba y son, si no son hermanos, son primos hermanos fuertes. A ver, están en América, tienen nuestras costumbres, los vivimos, han sido amparos para muchos en su tiempo, miremos Venezuela, lo que fue, yo me acuerdo por nombrar un caso, Cesario López vivía en Venezuela y el único teléfono de la cuadra era el de mi casa, iba a hablar con sus hijas desde Venezuela a Uruguay, por nombrar uno que fue el que se me vino a la mente. No, está claro, pero yo te hablo de hoy, ¿es coherente hoy despreciar a Cuba y caminar de la mano de China o también la dignidad ideológica y el acompañamiento ideológico va también de la mano de las necesidades comerciales exteriores? China es conveniente para la fortaleza y el beneficio de mi población, como Cuba no, pobre, no pateo. Te digo lo más fácil, yo no estoy de acuerdo con el modelo de China. Y lógico, si no estás con Cuba, pero no se habla más de China en este país. Estoy de acuerdo con el comercio, tanto estoy de acuerdo con el comercio que tiene comercio, si vamos a lo más radical, Cuba tiene comercio con Estados Unidos. Sí, pero no existe tanto para Cuba, el tema sí se entiende. Estamos hablando de lo que yo creo, estar contra todo proceso que viola los derechos humanos. ¿Y vos crees que en China no se violan los derechos humanos? Pero yo no estoy con China. Ya sé, pero nadie habla mal de China en el país este. El sistema político de China no habla mal. Yo no hablo bien. No, ni bien ni mal, no hablás. Pero dicen Cuba, Nicaragua, Venezuela y China. ¿Y Corea? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Qué fue en la dictadura nuestra Venezuela? Un amparo para muchos uruguayos que buscaban libertad. En otra época sí. Ah, y bueno, eso es lo que te digo. Soy solidario con un país que lo quiero mucho más que a China y quiero al país, no al gobierno. Está claro. Bueno, es coherente cuando vos hablás de la dignidad política que hay que tener y con todo lo que conlleva, todo lo que venís hablando. Y yo miro algunas acciones que se han venido dando desde un gobierno de coalición y es para interrogarse, ¿no? Yo periodísticamente no le temo a nada ni a nadie. Soy respetuoso, pero no le temo a nada ni a nadie. Y mañana sí tengo que volver, incluso si pierdo esta condición de periodista que ya no la voy a perder nunca más. Por suerte la tecnología me da la libertad mañana de que si no voy a poder continuar con los medios de comunicación tradicionales porque el apoyo o la economía que constitucionalmente nos pertenece no nos van a llegar porque indudablemente el sistema político se arroba muchas veces y se arropa esa posibilidad de brindar o no la publicidad oficial que le compete a todos los medios del interior en cuentagotas, pero le compete. Y eso no va a ser posible nunca más, lo cerraremos a todo esto. Pero nunca nos vamos a entregar porque existe, por suerte, la libertad tecnológica y vamos a seguir trabajando por streaming y denunciando el triple si eso sucediera. Entonces no hay temor, nunca va a haber temor, no hay temor. Nosotros no tenemos temor y nuestros intereses están. Pero por eso lo hablo con absoluta claridad. Cuando el sistema político me habla a mí de honra de tu viejo, me hablas vos y yo sé lo que fue tu viejo perfectamente y sé de la importancia que tiene. Yo no te llamo a vos para defender a tu viejo, ni llamo al Partido Colorado y no tengo ningún interés en defender a tu viejo. Y sigo gritando que me parece aberrante la demora burocrática de ponerle un nombre a una rambla de Juan Amaro cuando merece mucho más que nombrarlo con una rambla. Juan Amaro hoy tiene que ser dueño de una de las principales calles de la ciudad, pero es lo que siento yo. Para mí ha sido una figura política histórica, departamental, que merece otro trato. Pero no importa eso. O sea, no temo decirlo. Y no por eso soy ni amarista ni colorado. Por eso te digo, cuando hablamos de honor, de coherencia, ¿te parece coherente lo último que ha pasado en los últimos tiempos cuando yo te nombro? Aztesiano, Marcet, Penadez y Turralde. El entrevero de cuestiones que también... ¿A dónde te parece que el sistema político se aleja de eso que me hablas de coherencia muchas veces? Yo no participo en eso. No, yo te hablo a vos como político, pero sos parte del sistema igual. Me duele ese tipo de polémicas, me duele los inventos de los testigos falsos, me duele todo lo que sea una actitud pequeña para una cosa tan grande como es gobierno o oposición. Cualquiera de los dos tiene las mismas responsabilidades. Estoy lejísimo de eso. Te hago una paréntesis, porque vos hablaste mucho de tu libertad. ¿Qué es mi libertad? Pero mi libertad fue ejercer las cosas, las responsabilidades mías, como defender mi honor, como lo hice fanáticamente, cuando no fui a buscar ningún apoyo. Prohibí que hubieran apoyos partidarios porque era mi honor que me lo defendía yo. O como cuando yo discrepé con el Partido Colorado por sacar el tren del área metropolitana del Uruguay, porque creía que era un profundo error y tuve un enfrentamiento durísimo con ministros, con el propio Jorge, que me dijo que no quedaba muy bien de que yo estuviera en contra de lo que había hecho recientemente el partido. Para tener un día, se cerraron los trenes allá por el 89 y yo asumí en el 91. ¿Y qué fue lo que hice? Puse entrenar al 25 de agosto. No es que diga una cosa y después hago lo contrario. Hago las cosas que siento con la libertad de un hombre libre que si se tiene que ir, se va de donde sea, pero siempre defendiendo las cosas que siento. Entonces voy en ese paréntesis respetando todo el que habla. A ver, vos lo que dijiste claramente es que si a vos te dan publicidad, vos lo vas a criticar aunque te den publicidad porque sos un tipo libre. Eso es. Sabés que es así. Por eso. Y vos sabés que yo soy igual porque en definitiva a mí lo que nos ha dado vigencia es sentirnos libres y después escuchar a la gente. Yo te dije hace un rato la interna que es para vos. Y para mí es fundamental porque es escuchar a la gente a ver si yo sigo vigente y si sigo vigente para encarar un desafío como buscar ser intendente de Florida donde creo que tengo intendencia, tengo gestión, tengo obras, ¿qué las puedo redactar? ¿El futuro inmediato depende de la interna? Sin lugar a dudas. ¿Tu futuro inmediato depende de la interna? Es que de todos. El que no se dé cuenta que la interna es fundamental es que no se da cuenta. No hay... La elección más importante es la próxima siempre. Correcto. Siempre. Entonces, para mí, la próxima elección es decir, vale la pena el esfuerzo. El esfuerzo que a mí me cuesta mucho más de lo que todos se puedan imaginar porque no tengo plata y dejo hasta lo último y meto y no salgo a manguear y no recibo un apoyo de Montevideo de nadie. Nunca. Ni mi viejo recibió ni de San Quineti, ni de Jorge, ni de Amorín. Eso es lo que nos da libertad. No depender de otro. Luchar con tus propias armas. Luchar con menos publicidad. Está con lo que podemos pagar. Viendo de qué forma financiamos una campaña, pero ser libre. A mí no me reta nadie. Si me reta, me voy porque a mí, hablándome bien, con todo el mundo hablo. Pero no tratando de quedar bien con el patrón. O sea, no tengo patrón. Vuelvo. ¿Te desubiqué? No. En base a lo que me venía, quiero retomar lo departamental. Me quiero alejar un poco de lo nacional, del sistema político, de la filosofía política y también de papá. Me voy a alejar de tu papá. Quiero hablar de Juan Amaro de hoy y de la propuesta para esta interna. Quiero hablar del hoy. Vos me decís a mí que la agrupación Monero Oribe que gobierna hoy, el partido nacional que gobierna el departamento, llega a estos lugares de preponderancia política y hace muchos años que gobierna con una distancia grande del resto de los sectores y partidos, con muchísimo caudal de votos por encima del resto. se debe a un clientelismo político que lo tiene bien asustado. No, 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 no digo eso. No, vamos a ser muy puntual porque eso es respetuoso. Creo que hay figuras de peso. En Ciso es una figura importante. El intendente es una figura importante. Hay figuras. Creo que la permanencia en el poder hace que se abuse de ciertos instrumentos que aparentemente sirven para ganar. No digo que ganen por eso ni que hayan edificado lo que han edificado. Yo creo que es tiempo de cambio. Cada periodo se profundiza un sistema una forma de gobierno. Y estoy hablando que quizás el poder muchas veces el poder se hace más omnipotente. Yo veo algunos gobernantes que hace años están en distinto. No, te diría en el país. ¡Aterrizame aquí! No, pero te digo también Florida. Sí. Sí, sí, pero te digo que es propio de la... ¿Por qué se habla siempre los pensadores hablan de la riqueza de la... De la alternancia. De la alternancia. El Uruguay, el gran éxito que tuvo la transición es el cambio en paz. Fue que año a año se fue ganando más democracia porque al principio no era lo mismo hablar con el militar que salía del poder y que tenía su poder a lo que fue el tránsito de los años y la pérdida de poder. de un lado para que el sistema tuviera más fuerza. ¿Vos te acordás lo que fueron algunos acontecimientos como el plebiscito de... No estoy hablando del 80, el plebiscito siguiente cuando era la ley de caducidad que fue dos veces ratificada por las urnas. Entonces, te digo que la alternancia es fundamental. A mí me parece que un gran argumento es la necesidad de una alternancia en el poder. Pero eso me lo decís hoy. No, no. Sí, eso me lo decís hoy. ¿Por qué? Y se partió Colorado, gobernó 100 años acá y nunca escuché que me dijeran a nivel nacional la alternancia en el poder es lo más importante cuando el gobierno de Colorado gobernó toditos los años habido y por haber durante largo rato. No hablaron de alternancia. Y quizás cuando perdió es por el desgaste. Ay, totalmente. Pero cuántos hay. Pero nunca hablaron de alternancia. A quien está en el poder le cuesta hablar de alternancia y soltar la teta de la vaca. Bueno, pero es lógico que la soltás. ¿Cuándo el pueblo te dice que ya pasó lo tuyo? Pero mientras tanto no sos capaz de decir voy a soltar la teta para alternar. No, pero nadie va a jugar para perder. Por eso te digo. Sí, Juan. Entonces la alternancia sirve cuando yo lo gobierno. Pero vos me preguntás algo así como que te retires cuando estás. Por ejemplo... Yo te estoy diciendo que usted me habla de alternancia, Juan. Porque es oposición. Si estuviera en el gobierno no me va a decir que la alternancia es lo más adecuado. Una y firmada donde vos quieras. Ya lo dije en la pasada, ¿no? Si algún día soy intendente no hay reelección. Y te lo digo con la absoluta seguridad de que si vos gobernás libre del apetito de permanencia vos tenés mucho más posibilidad que el poder no te seduzca para desviarte de algunos compromisos. Está claro. Está claro. Pero estoy dando lo que es una primicia de esta elección. Firmado donde sea sin reelección porque te da la oportunidad. Vos fíjate cómo sería el panorama de una gestión. Si hoy hay 25 cargos de confianza en el nuestro bar de seis. Seis. Si hoy hay una todo lo que significa una manera de lejanía por ejemplo cuando se habla de la necesidad de alcaldías yo digo ¿por qué no instalar las juntas locales que eran juntas vecinales que eran honorarias y que trabajaban por su pueblo? ¿Y por qué el Partido Colorado votó a favor de los municipios? No, no. Disculpame el partido no sé si alguno votó yo estuve en desacuerdo y se campaña en contra de la creación de municipios dije que se tenga en cuenta siempre la ley por ejemplo 25 de mayo debe haber pasado los 2.000 habitantes y por lo tanto tiene que tener un municipio porque lo marca la ley pero no que haya 13 juntas locales ganando 150.000 pesos cada alcalde y eso es más impuestos más gastos más gastos y más impuestos para todos nosotros sobre una vos ves pueblos chiquitos no pueden tener alcalde desde mi punto de vista y lo digo con la convicción de que no se justifica si juntas vecinales como habían antes juntas locales ¿viste? El Partido Colorado votaba 3 o 4 municipios simplemente bueno para mí lo que hay que votar es simplemente lo que marca la ley si 25 de mayo ya tiene 2.000 habitantes tiene que tener la alcaldía me sacaste para los municipios yo estaba en otro lugar y ahora no me acuerdo de donde me sacaste la pregunta que te hago siempre es esa a ver cuál si es tan si es tan bravo el tema yo la pregunta original tú ya creo que te la recontra contesté fue donde vos me preguntaste si el clientelismo era lo único que sacaba y creo que lo dejé bien claro sí pero lo comentaste primero por eso fue que te lo pregunté respeto por las personas respeto por las personas distancia con la gestión está bien si la gestión es clientelar la gestión es clientelar no hay respeto no hay falta de respeto a las personas estás hablando de una gestión Vega habla de una gestión clientelar y vos de entrada me tiraste un poco eso verdad que tienen bien aceitado el tema de como ingresar gente a la intendencia eso es un sistema clientelar la pregunta que te hago yo es por qué siguen ganando y por qué la ciudadanía lo sigue votando y tan lejos y por qué la democracia lo vota la gente y lo que nosotros tenemos que intentarlo que vos también decías que la alternancia se dé y que ganemos que la oposición gane o sea creo que acá hay exceso de poder veo es es este pero es una muestra de poder porque que es el poder que cuando va y va contra flecha en la calle a entregar las listas es el poder con los cuetes es el poder con los pasacalles para hacer un acto simbólico que es entregar una lista es mostrar mucho poder bueno yo soy más de perfil bajo tengo otro estilo de vida pero te ganan y lógico bueno nosotros ya les ganamos ¿no? les ganamos les ganamos con Montedeoca en el 84 no pero ahora a esta generación de Carlos Enciso como líder pero viene esa es otra película ¿no? porque vos no me podés comparar a aquella generación que éramos gobierno a esta que tuvimos la crisis del 2002 y que hubo un desgaste enorme del partido colorado no es lo mismo un partido con el 33% como estábamos en ese tiempo al partido con el 10% como estuvimos lo que sea yo te estoy hablando del hoy no pero te estoy diciendo en lo que nos cabe de responsabilidad responsabilidad yo te estoy responsabilizando lo que te estoy comentando que el partido nacional te gana acá y te gana y te gana es muy difícil correr contra la 62 te lo digo a vos se lo digo a Alán se lo digo al Frente Amplio a Tessier a Carapa y que venga es difícil ganarle a la 62 hay crítica constante Vega Vega critica el accionar de la intendencia y dice públicamente no se puede creer que la gente vote eso y le hacen 4 a 1 a él y yo te digo lo siguiente y que te parece que tiene que hacer Vega yo o Lance es ir con nuestro camino propio tratar de ganarle si eso es lo que vamos a tratar no eso está bien pero por eso es un trato tratan a la hora de la carrera es casi imposible yo te voy a presentar un plan de gobierno que lo siento como floridense como conocedor ¿el programa? pero no te da dudas lo tengo elaborado pero lo voy a ir actualizando hasta la elección ¿no? yo te voy a presentar una florida distinta la florida que yo quiero entonces te voy a decir para mí el camino es este y te voy a hablar desde un hombre con no puedes negar que tengo una experiencia enorme en lo que es el manejo de gestión de lo que sea de gestión que tengo yo creo la mejor edad para tener cada día más independencia y creo que viene un tiempo donde no necesariamente los partidos van a terminar de la misma manera que la vez anterior tenemos que ver qué pasa a nivel de todo este proceso electoral y llegar a mayo con un plan florida ¿viste? para mí primero florida fundamental ¿viste? yo entiendo que camino para esta interna ciudadanos adelantándome un poco y haciendo un análisis hipotético que no necesariamente cuando yo hago análisis es la verdad es mi análisis a veces emboco a veces erro hay otros análisis que tienen otras veracidades y otras fallas pero a veces los comulgo un poco para ir entreverando las ideas de mis reflexiones y la de los colegas pero yo digo ciudadanos y la lista 22 son las dos patas fuertes de un partido colorado en Florida sin duda no precisa mucha lectura ni ser muy inteligente para darte cuenta pero y si Juan no logra el caudal de votos que entiende tiene que tener como respaldo ¿qué va a hacer? no, no siempre tengo hay que apoyar al partido colorado igual ¿no? disculpame siempre yo voy a morir colorado yo está claro te pregunto ¿qué va a hacer? no, porque porque eso es muy importante porque algunos dicen y si a vos no te gusta no, no uno vos tenés tu familia por ejemplo ¿no? si algo anda mal tenés que luchar no dejás la familia porque querés luchar porque tus hijos andan mejor y crezcan en la vida ¿no? entonces yo soy de la familia colorada mañana puede no como tuve discrepancias con candidatos a presidente pero yo tenía que luchar para que mi partido anduviera cada día mejor y yo tenía la incidencia desde adentro para que el partido yo haga mi aporte y yo lo puedo hacer desde muchos lugares desde la militancia desde las candidaturas yo la pasada no fui candidato a intendente y apoyé y puse todos los recursos para que un candidato a intendente joven naciera en la vida política del partido colorado ¿te lo llevó Gatti? voy a excluir yo estoy hablando del hecho del hecho no de la persona entonces digo aposté a una renovación para que ahora pudiera ir dando un paso al costado ¿y ahora? lo que pasa es que ahora me siento bien yo no sé no, está claro no, pero yo con 67 puedo tener ganas ¿qué pensás que vas a tener? ¿qué hacen? a eso voy usted no me deja terminar perdón, perdón ¿a qué voy? yo puedo ser feliz sin ser candidato lo tengo, claro entonces ¿pero qué va a ser Juan? no, no yo tengo pensado ser candidato a intendente y espero que la gente me respalde y poder construir una Florida mejor y distinta a la política local le haría muy bien que algún candidato sea usted y otro Pablo Lamp por el partido colorado y la gente colorada sabe que es así ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los que creemos que desde adentro de un partido podemos ayudar al partido pero a que crezca Florida en una campaña también que las campañas municipales tienen mucho de localista también nosotros tenemos que hacer una campaña que va a ser quizás representando al partido colorado pero con más ideas que temas partidarios está claro aparte yo desde el momento estoy diciéndole a la gente que yo no creo que nadie sea descalificable por ideología para integrar un gobierno ejecutivo como es el ejecutivo departamental me parece perfectamente que pueda haber participantes de otros partidos que quieran integrarse a una trajería de construir Florida ¿viste? entonces tengo claro un camino tengo claro lo que hay que hacer en Florida desde mi punto de vista creo que acá vos me dirás que defino que yo creo que le falta amor a Florida a los que están ¿a estos que están le falta amor? sí, yo no puedo creer que la plaza de San Blas esté deshecha le falta amor a los que están sí, pero digo el lugar emblemático de la historia nacional es que esté deshecha no puedo creer que el monte de Santa Lucía se depredó de una forma absolutamente ¿vos te acordás de lo que era la pinza el paso de la arena lo que eran todos esos lugares? vivo por ahí bueno lo conocés bien yo me pasaba pescando en esa zona pescando pero si habré ido estaba la laguna ahora no vaya ni con un mujerero por eso te digo pero eso ya es una degradación de tiempo de año tras año de las aguas bueno que te parezca mentira mi viejo tenía cuidapar cuidabosques los fluviales Petrucci creo que era el cuidador hoy no daría basto Petrucci pero hay algo hay que hacer está bien pero hoy no daría basto vos te acordás los árboles que habían al lado del puente ferroviario había en Eucaritos no quedó nada pero y usted la gente que íbamos a ver fútbol seguramente se los llevó alguien para hacer pesos la gente que nos gusta el fútbol íbamos a la cancha del club nacional de fútbol al complejo tricolor de la calzada vos mirabas el fútbol y era imposible ver los puentes vos te imaginás los árboles eran todo a ras del cielo los árboles una montaña de árboles al ras del cielo y vos te sentabas en la cancha y no veías los puentes ni la ruta ahora ves todito está todito pelado ves hasta el que está defecando en el barrio atrás del puente hay una peladera gigante de árboles una de las obras fenomenales que se hicieron que no eran tan caras me acuerdo cuando el ingeniero Ariel Cabrera es verdad de Ariel director de Catrastro jefe de policía hizo en la gestión nuestra con Montes de Oca hizo la pasarela de la calzada de la calzada o sea la calzada y eso era el circuito turístico pero ahora es otro tiempo no, no es otro tiempo al punto yo te iba a contar algo al punto es otro tiempo que es imposible detener la cortada de árboles porque de esa cortada de árboles vive el no menos te cuento hoy yo no menos de 100 familias ¿y vos crees que yo no lo sé eso? ¿y vos crees que ¿y vos crees que que antes no había tanto carro? ¿y vos crees que no podés cuando ustedes estaban en el departamento no había tanto carro como hoy? de vecino a vecino un intendente no puede mañana hablar y darle un orden a eso y que sirva para limpiar el monte y esté mucho más lindo todo a que vaya alguien y degrade todo y barra con todo? pero por favor ¿vos crees que los carreros que sacan arena no los podés ordenar y tener un lugar de depósito de arena y no tener que ir a variar el curso del río porque no han hecho nada de control de nada? pero los carreros nunca variaron en el curso del río como las grandes multinacionales que construyen rutas y precisan arena para todo de un gran problema a lo que estamos hablando de río Santa Lucía nosotros sacar la vuelta si vos me podés ir un poco más lejos pero te digo lo que tenemos ahí adelante la playita aquella vieja playita hermosa todo eso que se fue y que un descuido total ¿ves mal a Florida? yo lo veo horrible desde el punto de vista descuidado espantoso ¿lo ves mal? horrible lo veo pero anda y le digo a la gente salgan y caminen y agarren la calzada a la derecha para llegar al Prado al parque Robaina ¿no? y van a ver que no existe ni camino ¿es en un paseo floridense o no era un paseo floridense? no íbamos todos en torno al Santa Lucía y teníamos nuestros campamentos el sitio que más te gustaba jugábamos pelota a cabeza hacíamos de todo y pasábamos genial y todo eso se perdió escuchá hoy en radio me dejaste pensando cuando me tiraste lo de Dati que te ha golpeado las puertas de casi todos los dirigentes y me olvidé de preguntarte ¿Dati sabe que es dirigente tuyo del Partido Colorado? ¿quién va a golpear? pero vos no vas a ver ¿ah sí? pero pero aparte ¿por qué te lo nombré? porque si no vamos porque cuando yo no tenés que nombrar vos siempre nombrás y después lo querés nombrar disculpame ¿por qué te digo Dati? porque Dati no es Dati es un hombre cualquiera que lo mandan a él a hacer el trabajo sucio e ingrato ¿quién lo manda? todos no tenga duda que ahí hay una confabulación porque lo hicieron desde el primer día desde que le ganaron la elección a la 22 estuvieron siempre tratando de destruirnos pero no tenga duda pero no tenga duda digo a ver todo es un conjunto si vos ves que mi viejo no tenga un honor que le haya dado el gobierno porque son gobiernos blancos todos estos ¿no? mi viejo lo de la rambla viene desde antes desde antes que falleciera mi viejo y siempre hay una excusa siempre hay una excusa yo hice dos editoriales no voy a hacer más porque yo podría escribir sobre el tema entonces digo cuando yo voy viendo la suma de cosas el descuido de la rambla por ejemplo que hizo el viejo el descuido de las obras del viejo todo lo que lo puedan ignorar por ejemplo a la 22 ¿vos podés creer que acá se hayan hecho reuniones de cooperativismo y no me hayan invitado a mí? y el día antes mira me olvidé de invitar si querés venir imagínate que no pisé la intendencia por ejemplo digo y bueno digo es una manera de invisibilizarte y ningunearte para no hacerte participé de la movida social ningunearte ¿está claro? ya que me tengo que ir ¿vamos a venir próximamente con una carpetita con algunas ideas? la próxima van a venir a hablar un poco de la 22 seguramente algunos dirigentes que me van a representar no me gustaría que vengan para que para que y cuando regresas vos y que con ellos hablas más de organización hablas mal de 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 cómo ver las 22 ellos este todo eso me parece que está bueno yo voy a ver si si hago yo voy a venir contigo inmediatamente después cuando vengo venir solo porque el tiempo no nos da ¿no? este y son entrevistas subtíferas entrevistas que que sacan cosas pero quiero que me traigas cuando vengas tenés un deber para ser conmigo ahora mirá a máximo después de muchos años tengo la confianza de solicitarte algo al aire me vas a venir con algunos articulados algunos articuladitos de la florida futura de lo que soñás para florida del programita de parte de ese programa gigante integral que puedas tener algunos puntos importantes 10-12 para discutirlos juntos a ver si tenés razón o si no encantado y preguntarte cómo lo harías y yo llevarte porque ahora ahora también conozco mucho después también de muchos años me he metido en todas las cositas y ya conozco más y podemos hablar definitivamente de casos particulares de florida así como me hablaste del estado de los lugares públicos podemos hablar de muchas cositas más y lo vamos a discutir parece que es fenomenal si te digo en obras en obras te tiro una que para mí es la más importante para florida es la canalización del arroyo tomás gonzález no entiendo cómo no lo han hecho vos ves cualquier lugar ¿ves? disculpame y no hay dinero no, no, no cuesta pero hay planes planes de desarrollo que hay pagados los planes de desarrollo son fondos que se destinan a los municipios que se están planes de desarrollo en distintas áreas yo me acuerdo que desarrollos de inversión es fundamental que hacen a la construcción de cordocuneta por todos lados y todo eso van en los programas de desarrollo municipal yo te digo que el Tacuarembó lo hizo pero te senté el país vos has visto lo que es Córdoba digo cualquier país del mundo tiene esos planes que hacen que son parques en el medio de la ciudad y no es tú un chiquero como hay en el medio de la ciudad ¿no? aquí hay mucho chiquero no, en el arroyo Tomás González salvo el pasaje por detrás del Manuel Oribe ahí no vas a pescar porque sería algo así como lo que es el Miguelete por ejemplo hoy no pesco cuando era niño yo pescaba ahí no, pero te digo que no vas a pescar en el futuro porque sería ya con hormigón y todo lo que tiene que ser no, es que ya sé pero te digo hay una desvalorización tan gigante también desde lo geográfico que cuando yo era niño en el Tomás González además de pescar mojarra el agua era bien transparente limpita como se degrada todo pero yo no culpo al chiquema y después te digo no te digo otro lugar que hay que recuperarlo porque hablamos mucho de acá pero por ejemplo el parque de Sarandí Grande es una vergüenza hay árboles que cayeron en el viento de hace tres años y están tirados ahí es una vergüenza un desastre y eso y con un camión con cuatro o cinco lo tiras para arriba eso fue medio cómico es un predio del Ministerio de Ganadería se lo dieron por 30 años a la Intendencia y cada día está peor o sea se lo dieron para ponerlo lindo y está cada día más feo esas cosas tienen que estar en la etapa y después el diálogo mucho con la gente porque vos no podés saber qué es lo que hay que hacer en Cerro Chato lo tenés que discutir con la sociedad porque un intendente de Cerro Chato como en un momento fue para algunos meses creo que estuvo el Poto Fuentes sabía que había que hacer en Cerro Chato nosotros tenemos que ir al interior por eso hay alcaldías en algunos pueblos por eso va a haber juntas de vecinos que nos integraron en este tiempo gracias por haber venido a las horas un gusto tenerte Juan Amaro aquí nos reencontramos mañana que tengan buena jornada se viene Tercer Tiempo Radio y después viene el informativo porque le robé unos minutos al informativo para estar más tiempo con Juan te lo devuelvo después del fútbol ahí tenés el informativo al mediodía gusto tenerte chau bárbaro el hombre se hizo siempre de todo material de villas señoriales